¿Qué te parece el eslogan Mujeres Solas y Borrachas? Mujeres Solas y Borrachas, bueno, me parece inútil, que se supone que debe ser lo contrario. Quiero decir, siempre si reivindicas del feminismo, o desde el feminismo que se está llevando ahora a cabo, lo que quieren es construir soluciones, ¿no? Te presentan unos problemas, los utilizan en los argumentos, los utilizan como armas hacia el resto también de partidos y tal, y siempre son los argumentos, el número de víctimas, las violaciones, los casos de maltrato, etc. Las manadas, etc. El problema del feminismo, vuelvo a insistir, yo estoy convencido de ello que es la perspectiva de género, que la ideología de género se haya apropiado absolutamente todo, a nivel legal, a nivel social, o sea, todo. La perspectiva de género es un peligro, es ideológico 100%, es algo que no da lugar a más ideas, a la ciencia, a nada, cierra las puertas absolutamente a todo. No se puede discrepar. Y no da soluciones a nada, por alguna razón a más, se ve de una forma muy sencilla, respecto a la ley, cuando la ley necesita herramientas para solucionar ciertos problemas, como por ejemplo los homicidios en el ámbito doméstico, se deberían de estudiar los diversos motivos por los cuales una persona llega a matar a otra en su casa, ¿no? Y hay razones mil, yo creo. Sin haber denuncias de malos tratos previas. Habiendo, no quiero decir las razones, me refiero, pues, alcoholismo, drogas, depresión, problemas laborales, económicos, 100 problemas que deberían de ser estudiados para buscar soluciones y aplicarlas, ¿no? ¿Qué problema hay con la perspectiva de género? Que esa ideología anticientífica, 100%, porque rehuye de la ciencia y dice que somos unos planos blancos cuando nacemos y que nos debemos reconstruir con nuestra autopercepción y ciertas cosas de tal, 100% anticientífico, ¿no? Y entonces, esto nos lleva a que, por ejemplo, en los asesinatos que se dan en el ámbito doméstico, las razones de cuando un hombre mata a una mujer es por el hecho de ser mujer. Y ya está. Ya. O sea, ¿qué elementos técnicos hay ahí? ¿Qué elementos científicos hay ahí? No. Es por eso y punto. Y no se investigan las razones de por qué ese hombre mataba a una señora con la que vivía 50 años. Entonces, ¿soluciones? Ninguna. ¿Herramientas para acabar con el problema? Ninguna. Los números siguen estando ahí. ¿No? El feminismo no es que ahora hay políticos que están diciendo, no, es que desde que tenemos todo el feminismo, las víctimas aumentan o no disminuyen, entonces el feminismo provoca que se mate más. No, eso es mentira. Eso es mentira. Lo que sí se demuestra es que el feminismo no es efectivo para los problemas que están presentando. Por lo tanto, es inútil y se debe retirar absolutamente ya. Pero ya, sobre todo el tema de la ideología de género. La ley de género es la vía por la cual esta ideología se ha infiltrado en todos nosotros, en las leyes. Ahora mismo lo empapa todo, lo impregna todo. Y creo que está haciendo daño, además. Daño porque no ofrece soluciones a gente que necesita soluciones. Bueno, los hombres, te pregunto a ti, Silvia, los hombres ahora mismo, los hombres jóvenes de 18 años, 20, 25, bueno, y Roma está ahí en esa edad. 31. Bueno, 31, soy un chavalín, ¿no? Sabes que una de las preguntas más buscadas, estuve mirándote, porque sabes que ahora, claro, con internet se sabe todo. ¿Sabes lo que busca la gente de Roma Gallardo? ¿El qué? Novias de Roma Gallardo. En el buscador lo que más. ¿Tú por qué crees que es el motivo? No sé, no te sabría decir, Julio. No lo sé. Bueno, pues ahí aparece, luego aparece la edad. Luego aparece la edad. A lo mejor para insultarla. La gente es muy así, ¿eh? Bueno, eh... Los españoles llevamos todos una portera dentro, un portero dentro, que necesitamos saber de estas cosas. Es... Somos un poco cotillas. Estuviste muy rápida con lo de portera, portero. Sí, sí. Ya me di cuenta, ya me di cuenta. Por si acaso. Pero portero te refieres de fútbol. No, no, en la portería del portal, lo que se suele... Bueno, que al final estoy encasillando a los porteros del portal, hombre, que no... Bueno, como a... Ahora van a estar sentidos... Hoy... Ahora van a estar sentidos, bien. Portera, portera. Portera, portera. Y clasista, y clasista. Sí, sí. A ver, todos llevamos un patilla dentro. Estuvo rápida, estuvo rápida. Bueno, como mujer, sobre todo, como mujer jurista, los hombres están ahora muy perdidos, los hombres jóvenes. Porque es verdad lo que acaba de decir Roma, que está inculcándose un sentimiento de culpabilidad, como diciendo, es que los hombres somos los que tenemos la culpa de estos crímenes machistas. O sea, y además, otra cosa que está ocurriendo, también, dímelo tú, corrobármelo, es que ya se tiene miedo a estar a solas con una mujer en un sitio cerrado. Sí. Esto es así, ¿no? Porque la ley, donde te quiero llevar, la ley de solo es sí, es sí. Esto es una auténtica aberración jurídica. ¿O cómo lo definirías tú? Vamos a ver, me parece, lo había comentado en el programa anterior, es una prueba, lo que se considera prueba diabólica, el establecer cómo vas a poder probar. Al final va a ser continuar con el mismo problema, que un juez se va a encontrar con una situación así, y al final tienes que probar si efectivamente hubo esa ausencia de consentimiento. El problema aquí, si solamente el sí es sí, para que no se considere una agresión sexual, recae entonces, en este caso, la carga de la prueba, estamos invirtiendo esa carga de la prueba, saltando por encima del principio de presunción de inocencia. Hay mucha gente que no te ha pillado ahora, ¿qué es eso de la carga de la prueba? Pues supone que una persona, cuando es acusada, no tiene que demostrar su inocencia. Tú ya partes a un juzgado de que eres una persona inocente, y el que acusa tiene que probar que realmente esos hechos se han dado. ¿Qué pasa en la cuestión de este tipo de delitos? Como es una agresión sexual, donde se producen en la intimidad, al final es una carga donde no tienes testificales, contrariamente a lo que decía la propia ministra. No sé, las violaciones no se suelen dar con testigos, la verdad, se producen en la intimidad, precisamente prevaliéndose de esa intimidad para poder asaltar a una persona. ¿Qué pasa? Que aquí entonces el hombre va a tener que probar que efectivamente la mujer quería consentir esa relación, ¿y cómo va a poder probar eso? Entonces ya se parte de que estamos invirtiendo esa carga de la prueba y ya estamos directamente haciendo un culpable, porque si tú no puedes probar ese consentimiento, si no se puede probar el consentimiento, ya hay una condena. Entonces creo que esto es un tanto, para mí es un tanto peligroso. Partiendo de que la mujer hay que creerla sí o sí, pues no, pero como lo mismo que a un hombre. El juez, si por algo se caracteriza la justicia cuando la escenifican, es por ir con los ojos vendados, porque no va a mirar en función ni de qué sexo es la persona que vaya a acusar o condonar, ni el color de la piel de la persona, ni del sexo, ni de la religión, ni de nada. Tiene que ser totalmente ciega en ese sentido y aséptica, donde tiene que haber unas pruebas y en base a esas pruebas el poder enjuiciar unos hechos para llegar a una condena. Y aquí se está jugando con cosas muy, muy, muy delicadas. A mí, para mí una víctima no es que se la tenga que creer sí o sí, pero sí que se la tiene que cuidar, se la tiene que tener un especial tratamiento hacia ella, unos protocolos en los que esa persona no hacerle pasar por un calvario mayor del que está sufriendo y luego a partir de ahí el que se realice un juicio con todas las garantías, tanto para la víctima como para el presunto agresor, que en este caso, si el agresor, el supuesto agresor, es falsa esa denuncia, la víctima entonces en este caso es él. Con lo cual, quiero decir, hay que tener especial cuidado en estas cuestiones porque se está jugando con, insisto, dramas humanos con los que se está haciendo demagogia y política muy dañinos para la sociedad, donde además el estigma que se encuentra una persona que le acuse no solamente a aquella víctima que pueda ser de agresión sexual es un estigma muy doloroso, pero también a que el hombre que haya podido ser acusado y que realmente no haya, finalmente, se pruebe que aquello no fue cierto, el estigma que arrastra también a esa persona acusada de una agresión sexual también es muy duro. Buenas tardes. Estamos viviendo tiempos difíciles. Como sabéis, estamos obligados a cerrar desde que se decreto el estado de alarma. Nosotros, todos los parques zoológicos y, bueno, y muchos otros negocios. El problema está en que, pues, muchos otros negocios, pues, como, no sé, cafeterías o tierras de ropa, bajan a persiana, se van para casa y cuando esto se acabe vuelven a abrir. Pues tendrán que pagar sus impuestos, su alquiler, etcétera. Pero nosotros tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir pagando los impuestos y tenemos que alimentar a más de 300 animales. No nos proporcionaron ningún tipo de ayuda. Podrían haberlo hecho también. Pero, pues, no les importa mucho. Está claro. Tampoco recibimos ayudas del ayuntamiento, ni del Principado, ni del Gobierno de España, a pesar que muchos de los animales que tenemos aquí son irrecuperables del Principado de Asturias y están aquí en depósito. Muchos otros son del Gobierno español, decomisados por ciertas causas y están aquí también viviendo y alimentándose. Tampoco nos dan ayudas. Entonces, que son tiempos malos, pero las cosas están así. El problema viene, además, que nuestra temporada fuerte es esta, la primavera. Los meses de marzo, abril, mayo y junio, donde recibimos muchas visitas y, básicamente, nuestro mantenimiento se basa en la venta de entradas. Facturación cero, evidentemente. Ya llevamos un mes y ya lo empezamos a notar. Fueron suspendidas 5.000 excursiones de escolares. En temporada de Semana Santa, pues, por lo mejor, otras 2 o 3.000 visitas. Bueno, en total, como 15.000 visitas vamos a venir a perder. Dinero que cogemos ahora para ir tirando los meses venideros. Y los meses venideros, pues, van a venir con pocos recursos. Entonces, mucha gente está aportando alimento, pues, carne, está dándonos verduras, frutas, en fin, están colaborando también económicamente. Y es un malo tiempo para todos. Entonces, bueno, pues, todo aquel que quiera colaborar o aportar su granito de arena para seguir tirando adelante, porque hemos pensado también en la posibilidad de ir desalojando los animales y llevarlos para otros parques, pero con los que contactamos están en una situación precaria también, es una situación complicada. Y los parques grandes que viven de subvenciones o del Estado, pues, tampoco necesitan más animales. Con lo cual, es difícil en este momento sacar animales de aquí. Todo aquel que quiera aportar algo, pues, que se ponga en contacto con nosotros. Pues, también, económicamente, en nuestra página web hay un apartado que se llama Donaciones. Y todo es bien recibido. Alimento, carne, verduras, frutas, etc. Porque esto va a durar y no queremos que los animales, pues, paguen las consecuencias, ¿no? Que al final son los que menos culpa tienen. Así que os animo a todos a que, si queréis colaborar con nuestro proyecto, pues, que lo hagáis de la mejor manera que podáis. Gracias. Gracias a todos. Y las preguntas las hago yo. ¡Gracias!